... Bueno, ha sido nada, unos minutitos para publicidad... ...y estamos ya de vuelta en la recta final del programa... ...ay, que nos gusta y que me gusta a mí la música... ...yo no podría vivir sin música... ...hombre, cualquier tipo de música no... ...pero bueno, ya con la edad una se le va haciendo ya el oído un poquito... ...se le va reblandeciendo y ya escucho hasta rap... ...estoy que me salgo... ...pero nos encanta la música de nuestra tierra... ...y por eso esta tarde hemos invitado... ...me encanta el nombre del grupo... ...Ana y los Chiris, digo... ...¿cómo va a ser eso? Sí, sí, sí... ...bueno, ella es Ana Cabello... ...buenas tardes Ana... ...muy buenas tardes... ...anda, que te has juntado tú con el grupito apañado... ...como un buen elenco de arte... ...dos chirigoteros, dos chirigoteros... ...que te llevan un ritmo divino... ...son buena gente la verdad... ...hombre, es que de eso se trata Ana... ...mira, son buenos músicos... ...y son buena gente... ...lo tienes todo complejo... ...lo tenemos el tándem perfecto... ...bueno, ¿tú cómo te encuentras Ana, cómo estás? ...pues me encuentro fenomenal... ...estás contenta... ...muy contenta... ...eh... ...gracias a ellos por supuesto... ...que son el tándem como he dicho perfecto... ...para... ...para contemplar y apoyar mi música... ...y... ...y nada, y vamos tirando y luchando... ...como debe ser... ...como buenos profesionales... ...como buenos profesionales... ...bueno, Ana es foquerona malagueña... ...tú desarrollaste tú... ...como artista, como cantante en Málaga... ...durante mucho tiempo... ...pues sí, lo mío viene de cuna... ...en mi casa... ...hay arte... ...todos cantan... ...mi padre que en Padezcan se cantaba... ...mi madre también... ...me he criado escuchando a Lole y a Manuel... ...mi hermano canta... ...y toca también la guitarra... ...y bueno, pues mi... ...mi... ...mi afición por la música... ...es desde muy pequeñita... ...empecé con mi hermano... ...en Málaga, con el grupo Merced... ...y bueno, pues hace 10 años me vine a Marbella... ...y... ...y encontraba estas dos joyas... ...que son las que a día de hoy... ...viniste a Marbella porque tú llevas 10 años... ...llevo ya 10 años aquí, sí... ...lo que sí es verdad que tuviste ahí... ...un parentesí... ...un paroncito... ...un paroncito, tú sabes las cosas de la vida... ...que algunas veces pues... ...mira, las cosas no pasan por algo... ...pasan para algo... ...totalmente... ...y tú ese tiempo dejaste de cantar... ...pero hace un par de añitos te encontraste... ...¿cómo fue encontrarte con... ...con Nono, bueno vamos a contar... ...vamos a saludar a Nono Agüita, buenas tardes... ...Hola, ¿qué tal, cómo estamos... ...Antonio Quiñones... ...pero todo el mundo le llama a Nono... ...me ha dicho Cristina, yo quédame con Nono... ...digo, Nono, venga, vamos a hablar contigo... ...¿cómo estás? Muy bien... ...bueno, cuéntanos esto de... ...cómo encontraste a Ana, ¿cómo fue la cosa? Pues mira, nos llamó una compañera... ...bueno, me llamó a una compañera... ...que tenía una actuacióncita y que ya no podía ir... ...y que iba con una muchacha que yo no conocía... ...total, que sin conocernos fuimos a la actuación... ...¿qué hiciste tú verás? ...para que no me caer... ...verás tú... ...y bueno, me salió redonda... ...llevamos allí... ...y bueno, y conectamos bastante bien... ...hicimos una actuación bastante buena... ...nos pidieron otro pase... ...me acuerdo yo perfectamente... ...es que Ana tiene una pedazo de voz... ...sí... ...y total que... ...bueno, ella me dijo que ella quería... ...como retomar un poquito... ...y yo le conté, bueno, que yo siempre me movía con... ...con Lovato... ...y que me gustaría... ...bueno, que fiquen y ya... ...porque podríamos empezar a funcionar... ...que teníamos bastantes cositas... ...y aquí aparece la otra pata de este banco... ...y ahí yo llamaba a Lovato... ...el otro Chiri... ...Lovato, buenas tardes... ...buenas tardes... ...bueno, muchas gracias por... ...por venir este ratito con nosotros... ...encantado... ...ya les he dicho yo a los espectadores... ...digo, Ana y los Chiris... ...el grupo de los Chiris... ...hoy no, hoy no cobran... ...así que yo te voy a dar la gracia... ...porque habéis venido de gratis... ...pero bueno, un poquito con los amigos... ...que menos, que menos... ...un poquito... ...oye, Nono te dice... ...he encontrado una voz... ...tremenda... ...Ana Cabello... ...exactamente... ...me acuerdo perfectamente... ...el día que me lo dijo... ...nosotros tocábamos... ...y me comentó, digo... ...me dice Chiri... ...creo que he encontrado... ...la persona perfecta... ...para funcionar con ella... ...Canelita buena... ...de la buena, ¿no?... ...exactamente... ...tiene un bozarrón que uno vea... ...¿cómo describiría la forma de cantar de Ana?... ...a un potencial... ...sobre todo el potencial que tiene... ...me encanta... ...es una voz flamenca... ...y una voz muy potente... ...muy potente... ...bueno, hasta el punto que hemos hecho aquí... ...una pequeña prueba de sonido... ...y le he dicho... ...Ana me va a reventar los micros... ...ha dicho... ...vale, voy a cantar un poquito más... ...más relaja... ...tú cantas un poquito de todo... ...sí, bueno, mi registro se basa... ...sobre todo mi... ...mi máxima preocupación... ...y mi interés... ...que la gente disfrute, colabore... ...se lo pase bien... ...entonces hacemos nuestro registro... ...de Flamenco Fusión, que se llama... ...versionamos temas de Niña Pastori... ...Manuel Carrasco... ...Mar Anthony, Celia Cruz... ...siempre dándole mi toque... ...mi toque especial... ...claro... ...y lo importante es eso, ¿no?... ...y tengo la suerte... ...de verdad que sí que puedo decirlo... ...que desde el minuto uno... ...la gente colabora... ...y entra en el bolsillo rápido... ...porque sí que... ...ellos terminan diciendo... ...ahí viene ya... ...Anna Showwoman... ...vaya, bueno... ...sí... ...veo que hay muy buen rollo entre vosotros... ...oye, trabajar no es fácil... ...es verdad que... ...vuestra profesión... ...también pasa a mí un poco, ¿no?... ...mientras... ...hay que... ...uno tiene que trabajar cuando la gente... ...se lo está pasando bien... ...con lo cual... ...hay que transmitir también... ...que te lo estás también pasando bien... ...pero luego las cositas van por dentro... ...tú sabes... ...pero... ...cuando hay buen rollo con los compañeros... ...y todo eso... ...oye, uno trabaja de otra manera, ¿no?... ...pues exactamente... ...la verdad que sí... ...es más importante... ...trabajar de vuelta... ...y nosotros... ...nosotros... ...y aparte nos dicen... ...los amigos que vienen a vernos... ...gente que tal vez no conocemos... ...dais una... ...una sensación... ...de buen rollo... ...buen rollo... ...es encima del escenario... ...que es poco grupo... ...realmente... ...que es complicado... ...no es complicado... ...sino que hay que tener ganas... ...hay que saber lo hacer... ...y estar conectado con la gente... ...es que las tablas del carnaval... ...y el flamenco... ...mamado en casa... ...es que eso da muchas tablas... ...y da muchas categorías... ...también hay que decirlo... ...yo lo digo porque como yo también... ...me gusta mucho el carnaval... ...entiendo poco pero me gusta mucho... ...fíjate... ...eh... ...hablar un poco... ...el repertorio... ...porque vosotros trabajáis... ...pues no... ...en fiestas privadas por supuesto... ...está bien, por cierto... ...está abierto... ...las contrataciones... ...para este verano 2023... ...pero también nos contratan pues para... ...en restaurantes, en hoteles... ...este tipo de cosas... ...en qué consiste... ...¿cómo es un poco el repertorio?... ...música para bailar... ...para escuchar... ...mezcláis... ...quién quiere hablar... ...temitas para escuchar... ...así algo relajadito... ...bueno tenemos... ...normalmente podemos adaptarnos... ...dentro de nuestro repertorio... ...podemos adaptarnos a varios... ...a varios públicos ¿no?... ...es verdad que hemos tenido también... ...sitios que hemos estado fijos... ...en restaurantes... ...por ejemplo el gaucho en Puerto Banu... ...que hemos estado los jueves fijos allí... ...y bueno pues claro... ...como es normal... ...para un restaurante... ...donde la gente está cenando... ...no te puedes poner... ...a darle una... ...a cantar salandonga... ...entonces sí reducimos un poquito... ...la velocidad de los temas... ...y ampliamos el repertorio... ...basándonos en... ...en el público que vamos a tener... ...perfecto... ...pero bueno... ...los sitios donde nos movemos... ...además sobre todo... ...yo tengo... ...o sea... ...mis me han llamado... ...me han dicho... ...me han pedido un grupo... ...que levante la fiesta... ...y la primera que se me ha venido a la cabeza... ...eres tú... ...o sea que... ...para levantar la fiesta... ...a ver... ...preguntas así... ...rápidas... ...el último tema que habéis montado... ...venga... ...no, no... ...me has pillado... ...el de... ...¿cómo se llama este hombre?... ...Raúle... ...hemos montado un timito de Raúle... ...hace... ...hace... ...que casi no lo hemos estrenado... ...lo hemos medio probado... ...pero también no lo hemos estrenado... ...va a ver... ...próximo... ...hay que decir la tele... ...próximamente... ...próximamente... ...es un tema que ya quería hacerlo... ...y lo tenemos ahí para... ...para sacarlo ya... ...perfecto... ...bueno la verdad que hasta la peineta... ...a mí es muy difícil que un tema... ...me deje hasta la peineta... ...a él sí... ...y a mí también... ...pues entonces se lo pregunto... ...¿cuál es el tema que te he dicho? ...la noche... ...las cosas pequeñitas... ...a mí uno de los temas que más me piden... ...es el de acaríciame la cara de niña pastor... ...qué bonito... ...qué bonito... ...y el tema que a ti te encanta... ...que es tuyo... ...que habla de ti... ...es que sabes una cosa... ...que cuando estoy detrás del micrófono... ...todos los temas... ...me transportan... ...y a ellos les he dicho muchas veces... ...que soy capaz de autoemocionarme... ...que es que eso me fascina... ...cuando yo misma me pongo la piel de gallina... ...pero hay muchos temas significativos... ...¿no?... ...por mi vida... ...por mis niños... ...por mis amistades... ...no sé... ...por las experiencias vividas... ...sí... ...yo te voy a contar cuál es el mío... ...porque entonces... ...para ir a una jarta de rey... ...mejor que no... ...ay pues a mí me gustaría saberlo... ...yo tuve tres maridos... ...y a los tres... ...en ver en el... ...no es broma, es broma... ...es broma, es broma... ...en fin... ...bueno Ana, vamos a ver... ...que vamos a... ...tamos mal de tiempo... ...lo primero importante... ...ya llega la temporada... ...junio, la feria tenemos a la huerta de la esquina... ...y ya al abrirse la temporada... ...pues hay muchos bares, locales... ...fiestas privadas... ...que quieran contrataros... ...¿dónde os podemos ver la próxima vez? ...estamos a 29 de mayo... ...estamos a puntito, a puntito de cerrar... ...para este fin de semana... ...tenemos cositas... ...eventos privados... ...que prácticamente es donde... ...nos estamos también moviendo... ...moviendo un poquito más... ...porque al final el boca a boca... ...de fiestas privadas... ...funciona muchísimo... ...pero estamos a puntito de cerrar... ...también para este fin de semana... ...en la sala Le Club... ...que está recién abierta... ...de nuestro amigo Eco... ...y la tita Cris... ...así que les mando un besito... ...y bueno... ...la feria pues la tenemos... ...prácticamente cerrada... ...váis a cantar en feria... ...sí, sí, sí... ...ya sabéis la ubicación... ...tenemos cositas ya... ...hay cositas ahí... ...algunas cositas terminando las de cerrar... ...pero fija ya tenemos... ...estaremos en Moet el jueves... ...a partir de las ocho y media... ...estaremos el viernes en... ...en Malababa... ...una feria... ...una caseta privada que van a hacer... ...van a poner lo que era... ...Malababa se llama... ...Malababa... ...lo que era antiguo restaurante... ...Pepe Moreno creo que os dije ¿no? Sí, sí... ...el sábado estaremos en Coconga también... ...y nada pues... ...con muchas cositas... ...muchas cositas a la vista... ...y con muchas ganas... ...y con muchas ganas... ...pues ya lo saben... ...y ya simplemente... ...para aquellos... ...para los modernos que dicen... ...no, no, que me diga el Facebook... ...que me diga el Instagram... ...¿cómo te buscamos Ana? Pues yo soy en redes sociales... ...en Instagram... ...soy cabello0617... ...y ahí vamos subiendo... ...todas las actuaciones... ...los cartelitos... ...y para cualquier cosita que necesiten... ...ahí me pueden contactar... ...pues te buscaremos... ...contratación... ...yo para la próxima vez que me divorcio... ...y voy a decir... ...yo tiene una fiesta por todo lo alto... ...pero noche de bohemia... ...no lo voy a pedir... ...que traemos más rollo... ...esa canción... ...yo me prepararé la de... ...tuve tres maridos... ...pero oye... ...igual la sacáis por... ...y queda hasta bien... ...claro hombre... ...igual sí, igual sí... ...igual su cita... ...José Lobato... ...que te he dicho Lobato, Lobato... ...pero también tienes nombre de pila... ...sí... ...muchas gracias por venir... ...de verdad... ...por ser siempre tan amable conmigo... ...te lo agradezco... ...no, no, muchísimas gracias también... ...y a la pregunta... ...dime si o no... ...ya tenéis temazo... ...ya estáis pensando... ...en los canabas del año que viene... ...sí, estamos ensayando ya... ...sí, mañana ensayamos... ...luego dicen que yo soy seguía... ...que no va a dar calor... ...luego dicen que yo soy seguía... ...son fatiguitas... ...son fatiguitas... ...los jartibles, los jartibles... ...y querida Ana Cabello... ...eres preciosa... ...tienes una voz maravillosa... ...no nos rompa el micro... ...porque tiene un poderío de voz... ...que da miedo... ...y verla en directo... ...es una maravilla... ...oye, ¿qué nos vais a dedicar? ...pues vamos a hacer... ...un temita de... ...que versiona Niña Pastori... ...que se llama... ...La quiero a morir... ...a quién se lo dedicamos... ...para aprovechar... ...que estamos la tele... ...se lo dedicamos a... ...todo aquel y toda aquella... ...que esté viendo... ...viendo el programa... ...por supuesto... ...a vosotros... ...muchísimas gracias... ...por contar con nosotros... ...para este ratito... ...y sobre todo... ...claro a nuestra familia... ...nuestros niños... ...nuestros amigos... ...y toda la gente que nos quiere... ...para rodearse de buena gente... ...que eso es lo importante... ...bueno para que ellos tengan luego... ...lo puedan poner en redes sociales... ...la señora esta se va a quitar del medio... ...y os dejo para que lo disfrutéis a tope... ...y nos hagáis disfrutar... ...muchas gracias Ana... ...y espero verte en directo... ...en tu salsa... ...ahí os dejo... ...y a ustedes hasta mañana a las 5... ...que me voy... ...vamos los niños... ...y yo que hasta ayer solo fui un holgazán... ...y hoy soy el guardián de sus sueños de amor... ...la quiero a morir... ...podéis destrozar todo aquello que veis... ...porque ella de un soplo lo vuelve a crear... ...como si nada... ...como si nada la quiero a morir... ...ella borra las horas de cada reloj... ...y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa... ...y levanta una torre desde el cielo hasta aquí... ...y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa... ...a toda prisa la quiero a morir... ...conoce bien cada guerra... ...cada herida, cada ser... ...conoce bien cada guerra... ...de la vida... ...y del amor también... ...eh... 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 ...eso es... ... ...me dibuja un paisaje y me lo hace vivir... ...en un bosque de lápiz se apodera de mí... ...la quiero a morir... ...y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás... ...como un hilo de seda que no puedo soltar... ...no puedo soltar... ...no puedo soltar... ...la quiero a morir... ...cuando trepo a sus ojos y me enfrento al mar... ...dos espejos de agua cerrada en cristal... ...la quiero a morir... ...solo puedo sentarme, solo puedo charlar... ...solo puedo enredarme, solo puedo aceptar... ...ser solo suyo... ...ser solo suyo... ...la quiero a morir... ...como eso... ...conoce bien... ...cada guerra... ...cada herida... ...cada ser... ...conoce bien quién... ...cada guerra... ...de la vida... ...y del amor también... ...eh... 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 Eh, eh, eh. Eh, eh.